Y en materia cultural les comentamos que este 12 de abril inicia el Festival Internacional de Teatro Caracas 2019 en la ciudad capital. Nuestro compañero Baker Díaz se encuentra en el Teatro Teresa Carreño y nos amplía esta información. Adelante, Baker. Gracias por el contacto informativo. A esta hora nos encontramos en el Teatro Teresa Carreño, donde ya inicia la fase comunitaria del Festival Internacional de Teatro de Caracas. A mi lado se encuentra el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Ministro. Sí, en efecto. Arrancó el primero de abril la fase comunitaria del Festival Internacional de Teatro de Caracas, lo cual quiere decir que en las comunidades populares de la capital de Venezuela se desarrollan actividades teatrales, que son la antesala a la fase de sala, al inicio en forma de la octava edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas, que ocurrirá entre el 12 y el 21 de abril. Ya están a la venta las entradas acá en el Teatro Teresa Carreño, en el Teatro Municipal y en el Teatro Nacional. Hay infinidad de obras a la disposición de todos los venezolanos. Más de 400 actividades previstas, más de 100 agrupaciones teatrales. Vienen alrededor de unas 11 agrupaciones extranjeras que participan de este Festival Internacional y son numerosas las salas que estarán a la disposición del público venezolano y de otras partes del mundo que deseen acercarse a disfrutar de este festival que lo realiza el pueblo de Venezuela en su decisión de que la cultura no se apaga. Jamás ha de apagarse la cultura y en esta circunstancia, pues cobra todavía mayor importancia para las venezolanas y venezolanos este abrazo con las manifestaciones del arte, en particular el teatro que toca una fibra muy profunda del sentimiento de nuestros pueblos. Así que la invitación para todas y todos a acercarse acá en el Teatro Teresa Carreño, Teatro Municipal y Teatro Nacional, para comprar las entradas de estas obras teatrales a costos muy accesibles para disfrutar todos y todas desde el 12 al 21 de abril de la fase de sala de la octava edición de este Festival Internacional de Teatro de Caracas. Ministro, mañana 9 de abril se cumplen 6 años de haberse declarado Patrimonio Cultural El Cuatro. Sí, es un trimonio musical propio de la venezolanidad y lo que revela es la decisión que el pueblo venezolano ha tomado de aferrarse a sus raíces, de aferrarse a su identidad. Fue un hecho revolucionario el haber, digamos, dado esta declaratoria y nosotros día a día nos encontramos todavía más con el 4, con todo lo que éste simboliza. No solamente sus acordes, el cambur pintón, sino la profunda raíz cultural venezolana que éste ha permitido desarrollar. Bien, eran palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacaba la importancia de rescatar los valores. Es por ello que el Festival de Teatro Internacional de Caracas estará dispuesto del 12 al 21 de abril para todas y todos los venezolanos. Con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios. Adelante.